Susana 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 Susana, ¿dónde está? Igual y se fue con otro cabrón Ay, te cacho haciendo una pendejada No, 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 yo no le he hecho nada Nada IWF ¿Puedes hablar con Susana? Oh, Susy, déjame transmitirlo a su habit Susy, no mames We need to know where you're staying in the United States Uh, come with me, sir I'm gonna need you to take off your clothes No, 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 I don't do that Welcome to the United States So, where are you from? Mexico You don't sound like no Mexican I know Well, you look different, better That'll be $85 Yeah, yeah, yeah Hey, come back here Security That's it, that's the guy So proud Hi, Susy Por qué te fuiste así Vine porque me dieron una beca para escribir Porque me dio la llama Es con quién estás? ¿Quién está? ¿Quién es este cabrón? Hey, hey, no, 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 no This little game is over Susana... she's my wife Entonces ¿qué chanita? Con nosotros, ¿qué onda? Sí es un invierno, eh. Yo iba a usar dos manos en esa pisto. Verga. Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendes que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? ¿Qué es el mar? Cabrón, niño. Pacho mexicano. ¡Sana, carajo, ya, ya! Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, pues no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. ¿Qué tamaño la tiene? No, 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 no. ¿Qué me lo preguntaste? ¿Me lo has preguntado? No, todavía estás matando, Susana. Gracias.